Que se investigue. Primero que no conocemos nada, ni a la gerencia municipal ni al despacho de alcaldía, pero sí me sorprende que salga públicamente cuando las autoridades desconocemos. Esta fue la respuesta del alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, sobre la presunta sobrevaloración en la compra de cámaras de videovigilancia, ascendente a casi medio millón de soles. Así dio cuenta el órgano de control institucional OCI. Elidio Espinosa Quispe minimizó esta denuncia similar a la detectada por un informe de la Fiscalía en el caso de la Plaza Mayor. Que se investigue, descartamos totalmente. Recordemos que son concursos públicos. ¿Usted tampoco se ha comunicado con la representante de OCI que ha realizado ese informe? Nunca viene al despacho de alcaldía. Siempre manda gente a los documentos, a los medios y a que se desconoce. Aunque el OCI sí dio cuenta la comuna provincial de esta investigación a través del oficio número 149-2018, entregado el 1 de agosto. Si el que investigo no soy yo, las instancias correspondientes. Siempre nos hemos puesto a derecho. ¿Pero le pregunto a la transparencia, realmente para reunir a sus gerentes y conversar sobre eso? Que se investigue. ¿Usted cómo va? Yo, lo hacemos todos los días. Todos los hechos son sujetos de investigación. ¿Pero me he preguntado a usted? ¿A quién? Porque este caso me ha sorprendido que en los medios esté. Como se recuerda, el pasado 29 de octubre de 2017, el alcalde de Trujillo inauguró el primer centro de monitoreo de la ciudad, que cuenta con 50 cámaras y cuya inversión fue de más de 9 millones de soles.